El próximo viernes 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo y Zipaquirano se queda atrás con la conmemoración de este día. Es por esto que se realizará una movilización por parte de los sindicatos de diferentes empresas y también están invitadas todas las familias a marchar este día y luchar por los derechos de los trabajadores. Queremos invitar cordialmente a todos los trabajadores y trabajadoras de la sabana para la marcha del 1 de mayo, la cual es una manifestación de los trabajadores hacia gente que sacrificó sus vidas y tiempo por tener para nosotros unas mejores condiciones laborales. La marcha va a empezar a las 7 y 30 de la mañana en la Carrera Séptima con Calle 23, la entrada del Barrio Primero de Mayo. La ruta va a ser por la Calle 23 hasta la Carrera 16, luego seguimos por la 16 hasta la Calle 13, subimos hasta la Plaza de la Esmeralda y cogemos la décima hasta la Calle 5 para subir al Parque Principal. Durante el trayecto van a haber varias paradas en las cuales se van a realizar actos cultulares en el Parque San Rafael, en la Esmeralda, en la Calle 5 con Carrera décima y en el Parque Principal. Pues esperamos el acompañamiento de todos nuestros compañeros y compañeras trabajadores y de sus familias, pues para lograr de esto ser una manifestación muy bien. ¿Por qué es importante que no solo los trabajadores y trabajadoras estén en esta marcha, sino también estén acompañados de sus familias y pues por supuesto por toda la comunidad zipaquireña? Gracias, es importante que para nosotros como directivos sindicales, la comunidad en general y nuestras familias nos acompañen para este día, para el primero de mayo, para hacer una gran manifestación, celebrando el primero de mayo y pues movilizando las familias, las comunidades para que las empresas las cuales representamos sientan que nosotros estamos presentes haciendo fuerza. Recordemosle nuevamente la hora y el punto de encuentro en donde se haya acabado esta movilización. Sí, la invitación es para este primero de mayo a partir de las 7 y 30 de la mañana en la avenida 23 con Carrera Séptima y de ahí partimos a la gran movilización.